Recomiendo pasar la cámara y salir. ¡Ahora es en vivo! ¡Ahora es en vivo! ¡Ahora es en vivo! ¡Ahora es en vivo! ¡Vendoremos! ¡Ahora es! ¡Suelta la cámara! Recuerdo cuando partí macerando la vida de este documental. Fue un día, que un gran amigo mío, un muy buen amigo, le tocaba. ¿Pero cómo? ¿Con cámara? ¿Así? ¿Jale palos? ¿Sin una preguntita? ¿Sin un aviso? ¡Nada! Me contó del interés que estaba suscitando a un joven poeta. Jorge de la mañana. ¿Ese poeta de... cloacan, de clave, roquero? Bueno, ok. Yo le dije, sí, sí, sí. Habrá que ir a verlo, conocerlo. Formarse una opinión, por lo menos. Eh... Disculpa, estaba la reja abierta. ¿Qué dices? Soy Luis Escobero. Luis Escobero, seguro, seguro. Después formalizamos, ¿ok? Pero... Es un tipo francamente patológico. Patológico. En el país de la vagina, hay pelos públicos que pueblan el espacio sideral. Toda la vida es de color salmón en estas húmedas pampas. Le hayan dicho poeta. Poeta, hueón. ¡Poeta! ¡Poeta, hueón! ¿Me entendí? ¡Poeta, hueón! ¿No han notado la presencia ni el estilo de este poeta, Jorge de la mañana? No, yo siento que él tiene posibilidades enormes de convertirse en un... Es más un Rambo de la Poesía de Chico. Rambo de La Poesía de Chico. La rama, la rama, la rama La rama Esta weano se va a quedar así Tranquilo, weón Esta weano se va a quedar así weón Yo pienso que Jorge en la mañana Va a estar escribiendo todo su día Y no va a poder Alcanzar un solo poema que se salve Yo creo que no merece la pena Seguir hablando de ese concha su madre Porque no, no No hay sustancia, no hay sustancia Y... Los hueones Se los llevaron preciosos esos hueones Degenerados de mierda Buenas noches estimado público ... Eres el escandalo Por el escandalo Putas, tragos, insultos Insultas, puta, tragos, show Jajaja Buena ¡Atreván! ¡De este país vengo! ¡De este país vuelvo! ¡Atreván!